¿Qué tal amigos de Pregoneros 4T Noticias? Es un gusto estar con ustedes en este video información amigos y hoy les quiero mostrar de verdad esto que me parece asombrosamente ridículo y lo digo porque yo no entiendo qué pasa por la cabeza de Sandra Cuevas sabemos que tiene un problema serio de verdad serio de narcisismo de ego quizás pero ya llegar al grado del desconocimiento total de incluso nuestras tradiciones pues eso dicta por qué la gente pues decididamente ya no iba a votar por ella vean lo que salió a hacer sale a a que celebremos nos preparemos para el día de muertos para el día de muertos pero vean cómo lo hace o sea esto me parece más como que de Halloween no creo que estar tan perdido yo en esta situación pero de día de muertos no parece tener absolutamente nada vivamos al máximo no sabemos cuándo nos sorprenda la muerte decorando para día de muertos mi casa su casa aquí en Santa María la Riviera en Alcaldía Cuauhtémoc y así se la pasó de verdad mostrando cómo iba a decorar su casa pero con adornos de Halloween porque pues lo lógico pues creo que para mí así como para muchos es poner quizás un altar de de pues de muertos no de la gente de sus familiares fallecidos pero pues la verdad es que estos son sólo pues maneras de querer seguir llamar llamando la atención es de verdad creo lo único que hace porque de ahí en fuera lo otro que provoca de verdad es provocar risa y que les hagan precisamente este pues parodias y no es mentira le hicieron una nueva parodia a Sandra Cuevas y de verdad que está buenísimo no se lo pueden perder porque se puso le pusieron hoy sí que muchísimas ganas en operación mamut y decidieron mostrar a ver si así por una vez se da cuenta Sandra Cuevas de lo que está haciendo ¿Cómo están? ¿Me extrañaron? Yo estoy así como me ven o sea muy bien pues bueno ya se viene una fecha muy importante para todos los mexicanos es el día de muertos que yo celebro así siguiendo nuestras tradiciones paso a paso y ya nada más no veo ese entusiasmo de ustedes disfruten de la vida disfruten al máximo porque no sabemos cuándo nos va a sorprender la huesuda y nos va a dejar sin hueso sin sanaduría sin alcaldía yo estoy adornando mi casa y fíjense bien estas calabazas que son muy tradicionales en México para estas fechas y ya las venden en todas partes bueno estas calabazas haz de cuenta que eran como las motos donde hacía mis rondines del operativo diamante pero se convirtieron en calabazas cuando perdí la candidatura de la Ciudad de México y bueno pues ahora las uso para meter dulces mira, mira, mira cómo le hago eso ay aquí hay unos ojitos mira estos yo los uso para verme en el espejo y decir aquí está, aquí no está aquí está, aquí está no, los uso para decir si yo no fuera a Sandra Cuevas amaría a Sandra Cuevas mira y está bueno, aquí los vamos a poner mira también y también tengo unos dientes que son bien tradicionales en estas fechas creo que desde los prehispánicos los usaban son unos dientes de guampiro para quien le guste usar postizos a mí no me gusta usar postizos pero bueno, aquí se respeta de todo miren todo esto es muy mexicano bueno, acompáñenme a adornar mi hogar el terror hoy no tiene fin miren bien con mucha atención cómo vive el Halloween Sandra Cuevas y un lechón se la Halloween se la Halloween y en calabaza ella se ve se la Halloween se le va el patín ya no la extrañen pues no se fue del terror ella es la Queen Sandra Cuevas Halloween esta es mi nueva mascota familia mis fans lo bautizaron como honestidad sí, ya sé que nada que ver pero como va a ser Halloween si voy yo más perco araña perco araña perco araña taca con su telaraña perco araña perco araña da besitos con su trompita pues así amigos estuvo buenísima esa parodia que hicieron en Operación Mamut y la verdad es que hoy también les quiero mostrar lo que está haciendo la nueva alcaldesa Sandra Rojo de la Vega alcaldesa de la Cuauhtémoc la que sustituye también a Sandra Cuevas porque vean anuncia hoy retiramos puestos metálicos abandonados en la calle Colima entre Jalapa y Orizaba junto con vecinos y locatarios investigamos su origen y procedimos a limpiar la banqueta seguimos trabajando para mantener el orden digo yo no sé si realmente pues es son personas son realmente vecinos o son personal de la alcaldía sinceramente pues yo dudo mucho pues que gente de allá esté haciendo esto esté ayudando a la alcaldía generalmente para eso pagas tus impuestos para que si acaso lo tengan que hacer pero aquí me llama la atención una cosa y eso es amigos que parece que estamos viendo lo mismo que hacía Sandra Cuevas recordarán que fue lo primero de lo que hizo cuando llegó a la alcaldía a todos los locatarios les quitó los colores característicos de cada puesto y los pintaron de blanco precisamente como aparece en la imagen inclusive los obligó a ponerle el logo de la alcaldía Cuauhtémoc eso es lo que lograban y por eso señalan llegó el clon de Sandra Cuevas Alessandra Rojo de la Vega igualita Sandra Cuevas pero en 2.0 felicidades y digo que me disculpen los amigos que vivan en la alcaldía Cuauhtémoc pero pues hoy sí que pues ni cómo ayudarlos felicidades personas de la Cuauhtémoc lo volvieron a hacer 3 años después y no aprendieron ni un comino Morena también podría aprender a no postular gente de Monreal ya puestos pero en serio de ahí a votar por el PRI por el PRI pues la verdad es que ya es necedad digo no es que tengan los mejores perfiles tampoco verdad pero pues definitivamente sí creo que llegado el momento también deberían de exigir pues otra clase de candidatos ¿no? o en un momento dado inclusive pues ir a los partidos y exigir eso creo que es algo que nos faltaría a los ciudadanos exigir que si hay un candidato que no nos gusta pues exigir otro y que venga otro y que pongan a otro porque la verdad es que pues no ayudan Monreal digo en Morena poniendo a la hija de Monreal pues sí encuentro difícil la situación de verdad pero aún así perdónenme amigos de la que vivan en la Cuauhtémoc pero yo no votaría por el PRI definitivamente eso lo tengo clarísimo clarísimo pero bueno tendrán que esperarse otros seis años a menos que quieran invocar a ver si es posible no sé si sea posible allá verdad pero la revocación de mandato pero bueno está empezando hay que darle chance a ver qué qué hace pero en primera instancia yo creo que todo pinta para ser la misma cantaleta que Sandra Cuevas y de verdad amigos un verdadero aplauso a estos de Operación Mamud a Fernando Rivera y a Huerta para que sigan haciendo estos estas parodias que de verdad nos sacan la risa en momentos que a veces vivimos los mexicanos de estrés amigos de Pregoneros les agradezco su compañía en esta videoinformación los invito a suscribirse a nuestros canales Pregoneros 4T Noticias Politiquero Noticias y Politiquero TV mi nombre es Cristian sigan teniendo un excelente día y nos vemos en un próximo video